Va saliendo Holanda, se viene el jugador Gappo, ataca al ejemplo europeo a la punta derecha, al centro está... Gol de Pai, gol Memphis, gol, gol de Holanda, Gappo abrió a punta derecha, Daffry llegó hasta el fondo y centro a traques de la muerte en el fútbol, en cualquier parte del mundo, en Uruguay, en Holanda o en Catar. Memphis de Pai la agarró de derecha a la anterior mordida, esta vez sola red y tempranito en la noche cataría a los 10 minutos. Ya Holanda a los Países Bajos le ganan 1-0 a Estados Unidos. Y la verdad que fue un golazo del conjunto holandés, porque fue la apertura por punta derecha para Daffrys. Este el pase, cortado hacia el medio, prácticamente un penal en movimiento para el número 10, Memphis de Pai, que en la anterior le había pegado mordido acá, yo creo que también no le pegó tan bien al balón, pero igualmente fue sobre el ángulo inferior derecho del arquero Turner, pega primero Holanda, que le está ganando 1-0 a Estados Unidos. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía, por el espectador. Danfries con el balón, intentaba escapar, no podía, Klaassen para Danfries, entro al área ahora, Danfries del centro, está, 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 Gol Blin, gol, 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 gol. Holanda, dale Blin, dale Blin, muy parecido al primero, otra vez con Danfries llegando por derecha, y el hombre de las asistencias, puso el centro atrás, que como le dije en el fútbol, es garantía. Y Blin definió rasante, potente, nada que hacer para Turner. Y Holanda lo quiebra el final del primer tiempo, en los 46, en el primer minuto agregado, el lateral izquierdo con un penal en movimiento, tiró la diagonal y definió. ¡Holanda le gana 2 a 0 a Estados Unidos y quiere ser uno de los 8! Y prácticamente un calco de lo que fue el gol de Holanda el primero. Esta ocasión nuevamente apareció el número 22, Denzel Danfries, por punta derecha, fue hasta la línea final, el centro atrás, y ahora no apareció De Fai, sino que fue el lateral izquierdo, Daily Blin, un lindo derechazo sobre el ángulo inferior derecho de Turner, que solo atinó a mirarla. Para mí es una diferencia exagerada, pero poco le importa a los holandeses, que están ganando 2 a 0 sobre Estados Unidos. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por el espectador. Tina se viene Pulisic, segundo palo, saca que, saca que, demasiado solo saltó y ahora intentaba. La contra, pero recién ingresado, Jadlin que recupera y abre para Pulisic, y entra al área, y está el descuento, Pulisic al medio, rebotó, está, gol, 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 de Estados Unidos, Rai, para vos que decías que es re increíble el gol anterior, se pone en partido Estados Unidos de cara al epílogo, Holanda 2, Estados Unidos 1, Rai, el gol. Y cuando parecía que se iba el cotejo a favor del conjunto holandés, porque estaba más cerca del tercero de Holanda que del descuento del conjunto de Estados Unidos, tras un tiro de esquina, quedó muy hundido el conjunto europeo, la apertura por punta derecha para Pulisic, el centro al medio, y la verdad una especie de taco bastante extraño de Rai, el número 19, que había errado un gol increíble hace cuestión de minutos, le pone pimienta, le pone picante a los octavos del Mundial, gana Holanda, pero ahora 2 a 1 sobre el conjunto de Estados Unidos. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por el espectador. Gol 40. Y bueno, pero también mirá que es el jugado ofensivo que tiene ahora Holanda. La tiene Depay, termina sacando el recién ingresado Jadlin, pero le queda a Frenkie de Jong, la tiene que tener un poquito Holanda, va para Blin. El autor del segundo gol que juega para Depay, Depay con la pelota, intenta escapar dentro al área, Depay, Depay se diluye un poquito el peligro, juega para Blin, ahora la tiene el número 17, le va a levantar el centro, va Blin, segundo palo, está, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol Robinson no estaba para cubrir su sector. Y de zurda con la canilla que importa. Danfries, la gran figura de la noche en Qatar. Y Danfries coloca a Holanda nuevamente entre los ocho mejores del mundo. Y qué lindo gol que tuvo el conjunto holandés. Y la importancia de los carrileros en este conjunto de Van Gaal. Tanto por un costado aparece Blind por el otro Danfries. Que fue clave en los primeros dos goles. Acá la posesión la aguantó un poquito por el sector izquierdo y el centro. Pasado al segundo palo del 17 Blind y apareció Danfries. Que fue clave en los primeros 45 minutos. Estaba muy solo. Nada que hacer para Turner. Lo dejó prácticamente en solitario Robinson. Poco le importó al 22. Puso el tercero. Y para mí clasificación a los cuartos de final del Mundial. Gana Holanda. Ahora 3 a 1 sobre Estados Unidos. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía. Por el espectador. Primer tanto de Denzil Tremont.